Antes de comenzar con este video, con este top o con esta saga como lo quieran ver, vamos a empezar con lo principal, como se creó esta saga, como nacieron estos bellos juegos de terror que a cientos, miles o millones de personas les encanta. Scott Cawthon se dedicaba principalmente a desarrollar juegos, principalmente dirigidos al público cristiano, como de Pilgrim Progress y muchos más entre otros que iban o no dirigidos a este público en general, pero hubo uno en especial que desató muchas críticas. Cuando salió a la luz el juego de Chip and Sons, Lumberco, que van a ver un gameplay aquí mismo, me lo van a encoger ahorita, para que puedan ver el gameplay. El juego fue muy criticado por los movimientos mediocres, que hacía parecer a los dos personajes como robots, en especial el personaje principal, un joven castor, que según los jugadores comentaban, que parecía un aterrador animatrónico, y con el crítico Jim Sterling calificando el juego como terrorífico. Desalentaba por los comentarios y un tiempo fuera, finalmente utilizó estos comentarios para inspirar y así crear algo intencionalmente más aterrador. Es así que el 8 de agosto de 2014, sale a la luz Five Nights at Freddy's, cuando comienzo así a una de las sagas de juegos de terror más aclamadas y amadas por toda la comunidad, con varias secuelas, un par de spin-off y decenas y decenas de fanmates, fan games, que la comunidad ha creado. Dicho esto, esta pequeña historia de cómo se creó, cómo nació la saga de juegos, ahora sigamos con el video. El juego involucra a un personaje cuyo nombre se revela más tarde como Mike Smith, quien comienza a trabajar como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear PIX, donde los animatrónicos cobran vida por la noche. El jugador no puede salir de la oficina y debe usar un sistema de cámaras de seguridad y dos puertas con luces para sobrevivir. La hostilidad de los animatrónicos parece ser el resultado de ser poseídos por almas vengativas de cinco niños que fueron asesinados en el restaurante. Situado antes de los eventos del primer juego, el personaje principal Jeremy Fisker comienza a trabajar como guardia de seguridad nocturno en el nuevo y mejorado Freddy Fazbear PIX. Las versiones actualizadas de los animatrónicos tienen un software de reconocimiento facial para proteger a los niños, pero no fueron programados con modo nocturno adecuado. Cuando se encuentran en un lugar silencioso su programación, les dice que están en la habitación equivocada y buscarán la fuente de ruido más cercana. Unos minijuegos están disponibles después de la muerte del jugador y se cree que retratan el pasado del restaurante y los asesinatos que ocurrieron en el lugar. Situado 30 años después del primer juego, el personaje principal cuyo nombre se desconoce, trabaja en Fazbear's Fright. Una atracción de terror en el anterior restaurante. El jugador debe defenderse de un deteriorado animatrónico más conocido como Springtrap. Alucinaciones quemadas y destrozadas de las dos entregas anteriores también aparecen, pero no pueden matar al jugador directamente. En su lugar, obstaculizan la ventilación, el sonido y las cámaras. La falta de mantenimiento puede crear muchos problemas para el jugador, como la incapacidad de crear audios para alejar el animatrónico. ¡Suscríbete al canal! El personaje principal es el hijo menor de William Afton, que sufre de delirios de ser atacado por terroríficas versiones de los animatrónicos originales. El jugador debe defenderse utilizando solo una linterna, las puertas de su habitación y el sentido del oído para localizar a los animatrónicos. Según los minijuegos en el juego, el niño iba a cumplir años, cosa que se da a conocer cada vez que se termina una partida exitosa. Aparece un contador y un mensaje días antes de la fiesta, y la cual será celebrada en el Freddy Fazbear's Pizza. El jugador llamado Mike, y erróneamente llamado XBenedict, es un nuevo empleado de Circus Baby Entertainment, con la compañía hermana de Fazbear Entertainment, con animatrónicos que son alquilados a fiestas de cumpleaños. El jugador es guiado por una inteligencia artificial que a menudo le dice al jugador que no tenga en cuenta la seguridad. Sin embargo, una animatrónica llamada Circus Baby, la instrucción es que contradicen a la inteligencia artificial y que son vitales para sobrevivir. Justo como Funtime Foxy está tomando el día de hoy, vamos a motivar a Funtime Foxy con un controlado shock. El jugador puede aceptar un patrocinador corporativo para ayudar con las finanzas, pero al hacerlo provoca rubiosos anuncios del patrocinador durante el periodo nocturno, dificultando al jugador poder escuchar algún animatrónico acercándose. El jugador también puede salvar animatrónicos dañados de juegos anteriores, aumentando los ingresos, al igual que la posibilidad de ser atacado por ellos en la noche. El jugador no La noche personalizable le permite al jugador seleccionar entre 50 animatrónicos de los 6 juegos principales, estableciendo su dificultad del nivel 0 al nivel 20, para determinar qué tan agresivos serán durante la noche. El jugador también puede desbloquear y seleccionar la oficina en la que quiere jugar. Tiene 16 modos de juegos temáticos disponibles para ellos. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Producido por la ficticia empresa de Fazbear Entertainment que alquila los personajes animatrónicos favoritos de sus clientes para enviárselos a las puertas de sus hogares por algunas razones están empezando a funcionar incorrectamente atacando a los clientes en lugar de entretenerlos de los cuales el jugador debe defenderse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un videojuego de rol que utiliza los animatrónicos de las primeras cuatro entregas tiene lugar en un mundo imaginario lleno de ternura donde los animatrónicos deben luchar contra enemigos y progresar a través del juego desbloqueando beneficios y elementos ¡Suscríbete al canal! 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 El jugador toma control de un niño llamado Gregory que está encerrado en un gran centro comercial lleno de animatrónicos debe completar numerosas misiones para sobrevivir la noche también se encontrará con otros tipos de enemigos como la guardia de seguridad una mujer corrupta y asesina vestida de conejo y los robos personales que alertan a los animatrónicos de la ubicación de Gregory u ofrecen un mapa al jugador a diferencia de entregas anteriores Freddy ayuda a Gregory a sobrevivir de diferentes formas todos los animatrónicos se volverán más fuertes a medida que avanza la noche hay múltiples caminos y finales dependiendo de las elecciones que se hagan a lo largo del juego si hay otra forma de salir voy a ayudarte a encontrarlo lo prometo y y y y y y y y y r Es un juego de terror y de sustos, en el que deberás enfrentarte a Freddy de una forma totalmente diferente. Deberás sobrevivir lo máximo posible mientras recorres diferentes laberintos, en los cuales está una versión enorme de Freddy, y deberás buscar varios objetos en todo el laberinto para escapar al estilo de Slenderman. También aparecen los personajes de Chica, Bonnie y Foxy. Gracias por ver el video. En el juego hay cinco niveles distintos llamados Forgotten Memories. En cada nivel jugarás con un personaje diferente. El primer nivel o recuerdo está en el dormitorio, en el que jugarás como Nick. El segundo recuerdo está en la sala de estar, donde jugarás como Val. El tercero será la oficina y jugarás como Scott Cawdon, el creador de la saga original. El cuarto es el sótano y juegas como Michael. Y el último recuerdo es en el ático donde juegas una vez más como Scott. Debes usar la audición, moverte rápido y mucha suerte para sobrevivir hasta las 6 am. Debes usar la noche, espérate hasta las 6 am y todo se va a pasar. Es como no trabajaste antes. No, 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 Scott. Yo te creí, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. ¿Cómo está sucediendo? ¿Qué estás? Es fantástico, y quiero seguir sintiendo este reloj. Te encontrarás en una nueva atracción, la Fazbear Horror Attraction, en la que tendrás que escapar de los animatrónicos, tendrás que buscar la salida sin ser visto, pero al mismo tiempo vigilar los movimientos de los letales animatrónicos que estarán acechando. Como todo es Cape Room, deberás solucionar puzzles y retos en el menor tiempo posible para poder avanzar y escapar. La Fazbear Horror Attraction Es un fangain basado en la original saga de FNAF, que al igual que su homólogo, es un juego protagonizado por el personal nocturno del restaurante Candy's Burgers & Fry's. El objetivo es sobrevivir un total de 5 noches soportando el ataque de los animatrónicos, usando un sistema de cámaras y puertas para protegernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!